¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? He is. Dos sílabas. He is. Sin acentuación. He is. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. He is. A continuación, un ejemplo en una oración. Él está trabajando en un nuevo proyecto. He is working on a new project. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. He is outspoken about being an undocumented immigrant. He is outspoken about being an undocumented immigrant. He is outspoken about being an undocumented immigrant. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende inglés en español gramática básica, la cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.